Miraculous Ladybug es una serie francesa de animación 3D que ha tenido un increíble éxito a nivel mundial en los últimos dos años. Ha logrado catapultar al estrellato al estudio detrás de esta serie, Zack Studios, y le ha dado la oportunidad de que puedan crear muchísimos más shows y básicamente empezar a construir su propio universo compartido conocido como Zack Heroes, donde más héroes compartieran el mismo universo con Ladybug y Chat Noir. Y aunque la calidad general de Miraculous Ladybug ha bajado a partir de la segunda temporada, debido a los deadlines tan apretados que tiene el equipo para trabajar en cada episodio y el poco presupuesto que maneja la serie, han logrado conservar su éxito internacional prácticamente intacto. Y de hecho, hace unas semanas acaba de estrenar un episodio muy esperado por los fans de Miraculous Ladybug y sorpresivamente cumplió con las expectativas que los Miraculers tenían sobre este capítulo. Y tan grande fue el impacto que llamó la atención de gente que ya había dejado de ver esta serie porque sabían que este episodio era sumamente diferente. El capítulo del que estamos hablando es Chat Blanc. Y en este video intentaremos reflexionar por qué Chat Blanc es el mejor episodio de Miraculous Ladybug hasta el momento en cuanto al guión se refiere. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al prelín! Cabe aclarar que estamos conscientes de que Miraculous Ladybug no es la obra maestra hablando en términos de guionismo. De hecho, muchos argumentarían que esta serie tiene muchísimos errores de guión. Pero lo que pretendemos hacer con este video es analizar por qué el guión de Chat Blanc sobresale por encima de los demás episodios de la serie y por qué creemos que su guión es un factor importante y la razón por la que muchos lo consideren como de los mejores episodios hasta el momento. Nosotros consideramos que este episodio principalmente logra ejecutar muy bien dos conceptos. Innovación y Payoffs. O cumplir con lo prometido. Vayamos en orden. Así que empecemos con la innovación. No es un secreto para nadie que Miraculous Ladybug tiene una fórmula muy clara en cada episodio. El capítulo comienza con Marinette y Adrián viviendo su vida normal. Un evento, una acción o un personaje hace que otro personaje se sienta triste o enojado. Después, Hawk Moth convierte a este personaje en un villano, el cual termina peleando con nuestros héroes. A veces Ladybug necesita ayuda extra y llamará a un nuevo héroe, o a veces no. Pero eventualmente, ella salvará el día y todo volverá a la normalidad. Literalmente, con su lucky charm. El show tiene esta fórmula principalmente por peticiones de las televisoras. Para los canales de televisión es muchísimo mejor si los episodios de una serie se pueden emitir en desorden. Esto explica por qué Miraculous Ladybug no tiene un orden oficial para ver sus capítulos y muchos fans recurren al orden de producción para darle una cronología a la serie. Por esta razón, las televisoras tienen preferencia a las series que son episodicas. En otras palabras, que sus capítulos son autoconclusivos. Los personajes tienen aventuras, pero estas terminan en ese mismo episodio y al final todo vuelve a la normalidad o se resetea. Esto explica por qué el poder de Ladybug es arreglar todo el daño hecho por un Akuma. Es una herramienta que usan los escritores para presionar un botón de reinicio y así en el siguiente episodio no se vean todos los daños ocasionados por la pelea con el villano y no se tengan que preocupar por la continuidad. Esto es porque así, cualquier persona puede ver la serie en el momento que pueda y entender en su totalidad cada episodio sin tener que haber visto ningún otro antes. Sin embargo, el episodio de Chat Blanc sobresale por encima de los demás porque logra innovar en cómo usa la fórmula y esto se debe principalmente a que el capítulo no tiene una narrativa lineal. A diferencia de la gran mayoría de los episodios, este es capaz de jugar con su narrativa gracias al alimento de los viajes en el tiempo. De la misma forma que cualquier otro, Marinette y Adrián en su día a día. Al inicio, se nos establece que Marinette quiere darle un regalo a Adrián en celebración de su quinto apellido y después del apoyo de sus amigas, Marinette se anima y le entrega el regalo. Pero de repente llega Bonix y aquí es cuando la narrativa se pone interesante, pues ella manda Ladybug al futuro para mostrarle que algo que sucedió en el pasado cambió la línea de tiempo y ha tenido consecuencias catastróficas en el futuro. Por lo tanto, en vez de ver cómo a un personaje le pasa algo y por esa razón termina acumatizado, nos saltamos las causas y nos vamos directo a las consecuencias, llevándonos directamente al villano de este episodio, Chat Blanc. Y con el simple hecho de hacer esta jugada, los escritores han logrado hacer varias cosas al mismo tiempo. 1. Han innovado en el uso de su fórmula, pues es desde las pocas ocasiones donde el villano aparece sin explicación previa. De hecho, otro ejemplo de esto es en el episodio Oblivio, el cual también nos presenta al villano justo al inicio del episodio. 2. Han dejado al espectador confundido y perdido, haciendo que nos sintamos igual de desorientados que Ladybug, pues ninguno de los dos entiende lo que está sucediendo. 3. Han creado un misterio, pues en este momento la audiencia se está preguntando qué sucedió, ¿por qué Chat Blanc fue comatizado y por qué París está inundado? Claro, esto asumiendo que no te hayas espoileado con los trailers del episodio. Pero dejando esto de lado, a partir de ese momento el capítulo hace algo que nunca habíamos visto en Miraculous Ladybug, y es un ir y venir entre el pasado y el futuro gracias al personaje de Bonix. Ella intenta descubrir cuál fue la sucesión de eventos que llevó a que el futuro fuera de esta forma, y gracias a ella vamos viendo todo lo que sucedió, y al mismo tiempo seguimos viendo la pelea entre Ladybug y Chat Blanc. Ahora, obviamente esta narrativa no es algo nuevo, de hecho muchas series y películas lo han hecho anteriormente, pero para Miraculous Ladybug esto es territorio nuevo, y lo mejor de todo es que está completamente justificado dentro del episodio, pues es Bonix la que nos guía a través de este ir y venir entre pasado y futuro. Ahora, pasando al segundo concepto, y el que creemos que es la principal razón por la que los fans consideran este episodio como uno de los mejores, es el payoff, o en español sería algo así como entregar lo prometido. Dentro de la narrativa de las series animadas, algo muy común es comenzar a preparar ciertos sucesos, y dejar que la gente los descubra y esté esperando ansiosos a verlos ejecutados. En Miraculous Ladybug, el principal suceso que han estado preparando, evidentemente es el tema de que Marinette y Adrián revelen sus identidades secretas, y por ende terminen juntos. Sus identidades secretas es algo con lo que han jugado muchas veces en varios episodios, y claramente es algo que los fans desean ver desde que recién descubrieron esta serie. Y eso es muy importante porque precisamente son este tipo de cosas lo que te dejan enganchado y con ganas de ver todos los capítulos de una serie animada. Estos eventos son como semillas que se plantan en los inicios de la serie, se desarrollan y crecen lentamente a lo largo del show, hasta que de repente los vemos florecer una vez que suceden, como el amor entre dos personajes que empiezan siendo amigos, y su relación se desarrolla hasta convertirse en pareja. O a veces son como bombas inesperadas que se preparan en los primeros episodios del show, y se quedan ahí escondidas hasta que de repente en un episodio la bomba estalla, como las fuertes revelaciones de los personajes que nos dejan completamente sin palabras. Cuando vemos a estas semillas florecer o a las bombas explotar, es lo que se le conoce como payoffs, y Chat Blanc está cargadísimo de payoffs. Simplemente, el hecho de ver a Ladybug y Chat Noir akumatizados, es algo que los fans venían esperando desde los inicios de la primera temporada, y de hecho, en varias ocasiones, el show ha jugado con la idea de que los portadores de los Miraculous se vuelvan villanos. Pero esta es la primera vez que de verdad, Chat Noir termina akumatizado. Por esta razón, los fans con solo escuchar el título del capítulo, ya estaban esperando con muchas ansias este episodio. Y el resto de las cosas que entregó este capítulo, son cosas que sabemos que prácticamente pasarán al final de la serie, como el hecho de que las identidades fueron reveladas, y esto llevó a que ambos se convirtieran en una pareja, algo que seguramente todos los que conocen la serie querían ver cómo sucedería. Otra cosa bien fuerte que entregó el episodio, es que Hawk Mawd y Chat Noir descubren sus identidades. Desde que descubrimos que Hawk Mawd es Gabriela Grest al inicio de la segunda temporada, sabíamos que eventualmente habría un momento donde Adrián descubriría que todo ese tiempo se ha estado enfrentando con su padre, y el ver cómo reaccionarían ambos ante tal revelación, y qué sucedería a partir de ahí, es algo que los fans han deseado desde años. Y por último, otra cosa importante que sucedió, es que Adrián descubrió que su madre está en coma, y que Gabriel quiere los Miraculous para traerla de vuelta. Por lo tanto, en este episodio, Miraculous explotó muchas de las bombas que había construido a lo largo de 4 años y 72 episodios en emisión. Principalmente, la innovación en la fórmula, y la entrega de momentos que la gente estaba esperando por mucho tiempo, son los principales factores por los que creemos que Shad Plank se ha posicionado como uno de los mejores episodios. Pero también hay otra cosa que nos gustaría agregar, y creemos que diferencia este capítulo de otros, y es que se profundiza en Adrián. Dado que muchos de los eventos que suceden en el episodio afectan o están relacionados directamente con Adrián, este capítulo sirve para mostrarnos diferentes facetas del personaje. En un solo episodio, lo vemos enamorarse, ser completamente feliz, sufrir la pérdida de su amada, descubrir dolorosas verdades, estar completamente confundido y en sufrimiento, lo vemos arrepentido de las acciones que cometió, y al final, lo vemos experimentar la extrema soledad. Todo en un solo episodio. Y se nota bastante que a este capítulo le restringieron muchas cosas por ser una serie para niños. Es evidente que los escritores se contuvieron, y solamente pudieron rozar la superficie de los temas oscuros y serios que trataron para no romper las normas impuestas por las televisoras. Ahora, con este video, no estamos diciendo que este capítulo es una obra de arte ni la perfección de la narrativa. No hay que negar que el episodio sufre de los mismos errores que ha sufrido la serie durante todos estos años. Como el hecho de que Marinette siempre es la que tiene que resolver el día porque es una Mary Sue. Ella se dio cuenta de cómo arreglar la línea de tiempo, a pesar de que ese es el papel del personaje de Monix. También, aunque el capítulo haya explorado más a Adrián, tanto Marinette y Hawk Moth se quedaron muy planos con sus reacciones y acciones respecto a todas las revelaciones de este episodio. Hawk Moth se sintió unidimensional al solamente querer revivir a su esposa y que no titubeara ni un instante al descubrir que Adrián es Chat Noir. Y por último, el episodio tiene inconsistencias y agujeros de guión, específicamente en su manejo con los viajes en el tiempo. De hecho, hicimos un video donde explicamos los errores que el episodio comete respecto a este tema. Los invitamos a que lo vean porque nos pusimos modo Julio Profe y la verdad nos divertimos bastante haciéndolo. Pero a pesar de todos esos errores, el episodio aún así estuvo muy bueno y realmente estuvo entretenido. Su innovación, payoffs y exploración en el personaje de Adrián hacen que para nosotros Chat Blanc sea de los mejores episodios de Miraculous Ladybug. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo con nuestra opinión? ¿Hubo otra cosa que les gustó de este episodio? Los invitamos a que dejen todos sus comentarios y también díganos si les gustó este nuevo tipo de video. Pues nos gustaría analizar nuestras series favoritas en otros aspectos como el guión o la animación. Así que si les gustaría ver más de estos videos, denle mucho amor, rompan el botón de like, compartanlo y nos vemos en el siguiente video. ¡Nos queremos mucho! ¡Adiós!